estamos con unos jinetazos de granada de donde el trípico nevada cuáles son los próximos concursos a los que vais aquí nos vamos al campeonato de andalucía y luego por supuesto a palma del río palma del río que tenemos un tres estrellas que tiene palma del río especial porque tiene que ir la gente a saltar palma del río la gente tiene que ir a palma del río a saltar porque es el sitio donde mejor nos tratan nadie nos trata mejor que alicia y juan entonces a palma del río del 6 al 8 en palma del río